El INTA presenta un programa de financiación y apoyo de innovaciones tecnológicas para incentivar la incursión de profesionales en el mundo de la transferencia tecnológica y el emprendedorismo. Los fondos disponibles financiarán proyectos de productos, procesos o servicios con un grado de maduración tecnológica que permita visualizar un producto mínimo viable listo para aprobar a campo en el término de dos años. Durante el tercer año del proyecto, INTA acompañará para transferir la tecnología o formar una empresa de base tecnológica. Emprender Aztec tiene dos modalidades. Una para profesionales del INTA asociados mediante convenio con empresas que compartan las inversiones para el desarrollo del proyecto y la otra para jóvenes emprendedores externos a la institución, preferentemente vinculados a grupos de investigación y desarrollo del INTA. La temática priorizada es el Agro 4.0. El monto de financiación es de hasta 6 millones de pesos con entregas escalonadas que dependen del grado de avance y éxito del proyecto. La duración es de tres años. Los dos primeros intensivos en maduración técnica y el último intensivo en contacto con el mercado potencial para mejoras y transferencia. Cada propuesta ganadora tendrá seguimiento y evaluación técnica y económica durante el transcurso del programa, además del acompañamiento de la institución para el logro de los objetivos. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo. Si querés presentarte a esta convocatoria o encontrar más información sobre el fomento de innovaciones tecnológicas, FIT, la otra propuesta, ingresá a www.inta.gov.ar barra convocatorias FBT o escribinos un correo electrónico. El INTA apela a tu talento para seguir impulsando el desarrollo y la innovación tecnológica en nuestro país. ¡Animate a participar! ¡Gracias! ¡Gracias!